¡Muy cracks! Para el que se lo preguntaba, ya salió Warzone 2.0 Y bueno, para descargarlo, bueno, vamos a hacerlo aquí muy fácil y muy rápido Vamos a ir a la tienda de Xbox, que en Xbox One y en Xbox Series S también es lo mismo, listo Así que bueno, para descargarlo por ahorita, más fácil, ustedes aquí les va a aparecer este Y le van a ir ahí en Mother Warfare 2 Y aquí en el mismo apartado nos va a aparecer Warzone 2.0, listo En este caso lo vamos a dar aquí Y aquí nos va a empezar a descargar muy fácilmente, listo Así que le vamos a dar Obtener Y aquí ya nos va a aparecer lo que es, que ya está realizado, listo Y nos va a comenzar a descargar, listo